El delantero holandés Vincent Hansen de los rayados de Monterrey fungió como Santa Claus, para las familias de escasos recursos en el municipio de García, Nuevo León, donde asistió para repartir despensas con motivo de las festividades decembrinas. Hansen compartió a través de sus historias de Instagram el momento en el que se reunió con las personas a las que asistió con víveres, además de darse tiempo para convivir con los aficionados de rayados y repartir autógrafos. El holandés no pudo participar en el Mundial de Clubes con Monterrey debido a una lesión, pero ya se encuentra a disposición de Antonio Mamed para tomar partido de la final de la apertura 2019 ante América. Una aficionada de la pandilla se dio tiempo para invitar a Vincent Hansen a su cena navideña a través de Twitter, aunque el futbolista europeo declinó la invitación debido a que su familia ya se encuentra en México, no sin antes agradecer el gesto de la fan.